No voy a mi chaleo No voy a mi chaleo Bien ¿Cómo están? Bien No hay Bien Espero que te apagas con los videos Venga, bien Bien ¿Cuál es el nombre de los japoneses? Bien ¿Claro? ¿Claro? Yo también ¿Está bien? ¿Claro? ¿Uso? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Vas a ni? ¿ici no? No hay nada ¿Sabes? ¿D değiş primero? Aischterul ¿Quieres esto? méthode Ayiste te... Ah ¿centes lo tengo? ¿ mensen?